Hola, en este vídeo vamos a tratar uno de los aspectos que también define el antiguo régimen y en este caso tiene que ver con sus aspectos económicos y especialmente, este vídeo está dedicado a la cuestión de la agricultura y lo que aquí yo os defino, la pervivencia del feudalismo. El antiguo régimen, como definición, que habréis oído también en más de una ocasión, tiene mucho que ver con esta, que aquí os señalo y que tiene su origen en la propia revolución francesa, ya que los revolucionarios franceses comenzaron a definir el antiguo régimen como todo aquello que existía antes de la propia revolución y que será barrido con la revolución francesa, que es lo que se denominaría el nuevo régimen. También como veremos, a partir de 1815 habrá un retorno al antiguo régimen, pero bueno, en principio eso será otra historia. ¿Cuáles son los elementos esenciales del antiguo régimen? Pues yo los definiría en estos tres pilares, la monarquía absoluta, los privilegios y el feudalismo, el motivo fundamental de este vídeo. Así que vamos a verlo. El siglo XVIII y el antiguo régimen, desde el punto de vista económico, se definen fundamentalmente por una economía agraria. La actividad económica más importante, sin duda alguna, es la agricultura, muy por encima de la producción manufacturera y del comercio. Y de hecho, tal como aquí os señalo, prácticamente el 80% de la población se dedicaba a ello. Y no solamente se dedicaba a la agricultura, sino que el verdadero valor de riqueza que se consideraba como tal en esta época era la posesión de la tierra. Es lo que nos induce, nos obliga a explicar, a hablar durante unos segundos sobre lo que significa la estructura de propiedad agraria. Que en este caso, la estructura de propiedad agraria en el siglo XVIII, en el antiguo régimen, es claramente feudal. La estructura de propiedad feudal, o la estructura de propiedad agraria, que aquí en este caso definimos como feudal, es un elemento importante que nos ayuda a definir la situación social y económica, sobre todo en el campo, a través de las cuestiones que aquí os planteo. Una estructura de propiedad nos dice de quién es la tierra, quién la trabaja, y sobre todo, qué tipo de relación laboral o contractual se establece entre el dueño de la tierra y los que trabajan dicha tierra. Esa es la estructura de propiedad. Como ya he dicho, en este caso es feudal, la que vendrá luego será capitalista, y es interesante tener en cuenta, sobre todo, estas variables para observar y comprobar cómo funciona la producción y la productividad y la propiedad en esta época. Claro, si definimos que la estructura de propiedad agraria es feudal, eso nos lleva de cabeza al feudalismo. La pregunta es qué feudalismo nos llega al siglo XVIII. Lo que está claro es que su origen es claramente medieval y que de alguna manera u otra ha llegado y puede decirse que hay cierta pervivencia del feudalismo, porque los dos elementos que definen la estructura de propiedad feudal y la renta feudal, que es otro tema importante, los tenemos aquí, el dominio territorial y el dominio jurisdiccional. Vamos a definir con más detalle qué significan estos dos términos. Lo que podemos comprobar es que realmente cuando llegamos al antiguo régimen todavía hay elementos, diríamos, muy antiguos que, de alguna manera u otra, han pervivido. Respecto al dominio territorial, es lo que definimos como la explotación económica de la tierra. Son los beneficios económicos que el dueño de la tierra, en este caso el noble, tanto laico como religioso, recibe precisamente de la explotación económica de la tierra. ¿Y quiénes son los que le ofrecen esa producción económica, ese beneficio económico? Pues evidentemente los campesinos que trabajan en esos campos y a través de las rentas ofrecen en metálico a los nobles, en muchos casos nobles que no viven, evidentemente en esa época medieval, los castillos típicos de las zonas rurales, sino que viven en la corte, viven en las grandes ciudades, viven en París, por ejemplo, y que puntualmente reciben esos beneficios económicos. Así que esto es el dominio territorial, el beneficio económico de la explotación agraria. Pero el otro elemento fundamental que define el feudalismo en esta época, y como pervivencia, repito, o reminiscencia tal como tenéis aquí, llega de otras épocas anteriores, es el dominio jurisdiccional. El dominio jurisdiccional es el beneficio que el propietario de la tierra recibe por el hecho de ejercer la jurisdicción dentro de ese territorio. O lo que es lo mismo, el noble recibe parte de sus rentas feudales a través de, en este caso, el cobro de impuestos, porque ejerce la jurisdicción, os remito al vídeo dedicado a esta cuestión, recibe tributos, recibe peajes, tiene monopolios, por ejemplo, recordaréis sin duda, el uso del molino o cruzar un puente, eso significa que hay que pagarle al señor precisamente por la utilización de esos recursos. Eso es el derecho jurisdiccional, el dominio jurisdiccional y los beneficios jurisdiccionales que, junto con el dominio territorial, generan la denominada renta feudal. Esta es una cuestión que, evidentemente, gira en torno a este apartado que yo aquí señalo. La productividad, la producción, cómo se vincula en esta época, en este contexto de la estructura de propiedad feudal. Es decir, si entendemos que la productividad es el beneficio que se obtiene a partir de la inversión, vamos a ver realmente si se invierte en el campo en el siglo XVIII para que la agricultura sea productiva y vamos a ver realmente si esos factores que permiten aumentar la productividad se producen en la Europa continental. Y digo Europa continental porque, como ya veremos más adelante, en Gran Bretaña las cosas no son exactamente como aquí os vamos a señalar. Y, por supuesto, si se trata de una cuestión de inversión, vamos a ver quién estaría dispuesto a realizar esa inversión. Bueno, eso, contestar a estas preguntas significa realmente hacer un análisis del funcionamiento de la agricultura feudal en el siglo XVIII. Y nos encontramos con esta situación. Lo que está claro es que para mejorar la producción, mejorar la productividad, mejorar los rendimientos, aumentar, por lo tanto, los beneficios de la agricultura, es necesaria inversión. Y esa inversión tiene que pasar por, obviamente, los dueños de las tierras, los propietarios, que en este caso son los nobles, tanto laicos como religiosos. Si es evidente que a través de la inversión la productividad aumentaría, aumentar la inversión significa mejorar las condiciones de trabajo, mejorar, por ejemplo, la producción de semillas, introducir cambios tecnológicos, etc. La pregunta es por qué no se hace. Y no se hace por varias razones. Una tiene que ver con lo que yo aquí señalo como esa mentalidad capitalista. Si no hay una voluntad realmente de mejorar la producción agraria para ganar más dinero, evidentemente esa inversión no se va a hacer. Y no se va a hacer, entre otras cosas, porque cuando los nobles tienen un problema de liquidez, o quieren más dinero, o quieren más beneficios, lo único que tienen que hacer es no apretar sobre la producción o el dominio territorial, sino más bien sobre el dominio jurisdiccional. Traducido, que si queremos más beneficios, si necesitamos más rentas, si necesitamos más dinero para vivir la corte, lo que haremos será grabar más impuestos a los campesinos, no preocuparnos tanto sobre si podemos mejorar o no la producción agraria. Esta es la gran contradicción, como decíamos, de la agricultura en el siglo XVIII, que más tarde o más temprano genera siempre crisis de subsistencia. Una crisis de subsistencia que son cíclicas normalmente, tienen que ver con las condiciones meteorológicas, malas cosechas, las malas cosechas generan, por lo tanto, reducción de la producción, suben los precios, hay una inflación y, por lo tanto, carestías. Y esas carestías de alimentos, especialmente un alimento básico como el trigo y, por lo tanto, el pan, generaría, obviamente, grandes mortandades. Así que en este ciclo perverso de las crisis de subsistencia nos movemos como consecuencia, como efecto colateral, del funcionamiento de la productividad agraria. Obviamente, asociado a las crisis de subsistencia, veremos motines de subsistencia, es decir, protestas, especialmente virulentas cuando las condiciones, sobre todo alimenticias, empeoran, las condiciones de los campesinos empeoran, los nobles siguen exigiendo más beneficios a través de los impuestos y, por lo tanto, en esa espiral, en esa serpiente que se muerde la cola, el resultado, finalmente, es, normalmente, un brote de violencia. Este contexto, tenerlo muy en cuenta, porque de esta manera podremos entender muy bien las causas previas que nos van a llevar, por ejemplo, a la Revolución Francesa, porque, realmente, esto es lo que se va a dar allí. ¿De acuerdo? Así que, como podéis comprobar, ya para rematar este asunto de la situación de la agricultura, especialmente el feudalismo y esas contradicciones propias del antiguo régimen, aquí os lo señalo. ¿De acuerdo? En Francia, además, se dará una situación muy particular en donde, junto con, en este caso, las crisis de subsistencia, añadiremos decisiones incorrectas por parte del Estado francés, la ruina debido, sobre todo, a los gastos bélicos, el hecho de que la nobleza, los grupos privilegiados, insisten en esta superioridad económica basada en la jurisdicción, sin necesidad de planteas alternativas, y todo eso, sin duda alguna, será aprovechado por alguien para acabar derribando el antiguo régimen. Y ese alguien, como veremos, será la burguesía, junto con aquellos que peor lo están llevando, o peor están llevando esta existencia, su existencia en el antiguo régimen, que me estoy refiriendo, obviamente, al campesinado. Así que, veremos más adelante cómo continúa todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.